Hola, muy buenas tardes. Pues ya existen las diferentes acciones jurídicas por cada una de estas partes para conocer la realidad de esos presuntos seguimientos y señalamientos realizados por parte de líderes de la Asociación de Campesinos del Catatumbo y también esa presunta víctima. A través de esta publicación de las redes sociales, la Asociación de Campesinos del Catatumbo dieron a conocer el supuesto seguimiento que se les estaba realizando en el municipio de Tibú, momentos que partían en un restaurante de esta población. Son alertados por los esquemas de seguridad de que hay dos personas sospechosas que toman fotografías a los vehículos donde se movilizan. Germán Beltrán era quien estaba en este lugar junto con su hermano y desmienten estos señalamientos y aducen que estaban de forma circunstancial y son personas íntegras. Eso es totalmente falso. Hoy en día las redes sociales se prestan para eso, para que usted pueda dañarle el buen nombre y la honra de una persona. Cada uno de los implicados en esta situación instauraron las diferentes demandas ante los órganos pertinentes. Radica la denuncia de parte nuestra, la denuncia oficial. Se han enviado los informes correspondientes a la Unidad Nacional de Protección y hoy a la Fiscalía General de la Nación. Instauré una demanda penal en contra del señor Juan Carlos Quintero, vicepresidente de Azcanca, y en contra de Azcanca y algunas organizaciones. La supuesta víctima espera rectificación sobre estos señalamientos, pero esto lo aclararán los estados judiciales. Pues estará a la espera por parte de lo que arrojen estas investigaciones, luego de las denuncias colocadas por cada una de estas partes, acerca de estos presuntos señalamientos de seguimientos a estos líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo. Compañeros, hasta aquí toda la información. Síganos ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.